Un programa dominical ha podido brindar información que apunta al Premier Alberto Otárola y prácticamente la situación que pone en riesgo su cargo. Luego de que se revelaran unos audios donde justamente sería él quien establece diálogo con una trabajadora del Estado, del Gobierno, con quien mantiene un lenguaje casi casi sentimental. El Gobierno ha señalado que va a pedir explicaciones en las próximas horas luego de que Alberto Otárola regrese al país ya que se encuentra fuera. Sin embargo, hay ya pronunciamiento de diferentes bancadas, de voceros y de parte de Alianza para el Progreso, César Acuña no ha sido la excepción. Ha dicho de que Tiena Boluarte tiene prácticamente en sus manos la suerte de Otárola. Hay audios que comprometen al Premier Otárola. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Porque hay varios incluso parlamentarios que piden su renuncia. Bueno, ahora lo que tiene primero lo que tiene que hacer el Premier es aclarar la situación. ¿Ante quién? ¿Ante la Presidenta de la República? ¿Aquí le dio la confianza? Entonces, después que el Premier aclare ante la Presidenta, yo creo que la decisión final lo va a tomar la Presidenta, aunque también es decisión del mismo Premier. Creo que si el Premier cree que le ayuda renunciando, bueno, creo que sería lo mejor para el país. ¿No configura un acto de corrupción, gobernador? Yo creo, mira, acá se trata de la gobernabilidad, se trata de la estabilidad, se trata de que el país sea un país estable y quiera o no también hay que reconocer un cambio de Premier, algo va a incluir en la discusión. Pero reitero, acá el que tiene que explicar es el Premier, quien tiene que escucharse es la Presidenta y quien tiene que decidir es la Presidenta. ¿Complirá un acto de corrupción ese hecho? ¿Qué opinaría por una eventual censura en el Parlamento? Primero vamos a ver, primero vamos a escuchar, creo que lo prioritario es escuchar, escuchar al Premier, que se investigue y luego, de acuerdo a la decisión que tome el Premier y la Presidenta. ¿Considera que es corrupción, gobernador? ¿Considera que es corrupción? Mira, yo creo que esta es la situación que anoche hemos escuchado, es una situación bien complicada, pero hay que también ver en los tiempos, los tiempos, cuándo ha sido. Que se aclare. Que se aclare y yo creo que por el bien del país yo creo que tiene que alcanarse, y vuelvo a repetir lo que digo, hoy más que nunca tenemos que buscar la estabilidad. No, 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 no.